Hola chicas, bueno, yo recibí mi Ipsy, como pueden ver, es mi primera y pues les hice un tutorial que ahorita se los voy a poner y pues esto es lo que me llegó, esta es la bolsita de este mes, es blanca con esto, y bueno, esta es la bolsita y trajo una entrada VIP que te rebaja precio a un evento que voy a hacer con estas gurú de moda en Youtube, moda y maquillaje en Youtube y me encantó pues las dos imágenes para ponerlas en mi carpeta, me encanta, me inspiran y este es el nombre de la cajita, Pretty in Pink me encanta de verdad esto y pues este es mi look Pretty in Pink, que lo hice con los productos de la Ipsy, miren mi pelo que luce así todo voluminoso es gracias a un producto que me vino aquí, bueno ya se los voy a mostrar esto no es un bagging, porque creo que hay muchísimos que son, un bagging significa que lo abren en cámara pero así luce, yo prefiero mostrarles más o menos como utilicé yo los productos y que vean su función y que también les sirva como tutorial para los que no están suscritas a Ipsy, pero igual les sirve y lo primero que encontré fue esta sombrita y se llama True Cosmetics y pues es así, tipo sombrita de MAC, se abre aquí bueno a mi me tocó porque hay varias cosas y ahí se ven marrones pero uy, déjame prenderle una luz ajá, ahí está se ven marrones se veían marrones pero es un rosado mate y un rosado shimmer y ahí está, bien bonitas todos estos productos los puedes encontrar en en la página y este es Heart Shaked creo que es Heart Ate wow, qué nombre está súper lindo se me cayó mi labial déjame guardarlo una vez lo otro que me encuentro es esto se llama Sensation es de ellos mismos de Ipsy es una pintura de uña que bueno chicas, el color miren es este a mí no me gusta y la duración o sea, lo tengo usando una semana porque la recibí hace una semana y la duración de verdad que es patética a mí no me gusta para nada esta pintura de uña ojalá que mejoren la bolsita a lo largo de este tiempo pero bueno aquí está aquí la ven pero no no es mi pintura favorita pero me la puse fue para mostrar en el video lo otro sí que me tiene súper contenta es este blush bueno el que tengo puesto obviamente y es este de Boneshell a mí me tocó el Sweet Chic hay uno que es súper rosado que estoy agradecida que no me tocó este es súper pigmentado son así tipo tipo los de MAC si miren la presentación súper linda y es full side igual que la sombra me encantó también ya lo voy a poner en mis blushes que bueno y me trajo este producto que estoy enamorada pero esta vez es example está en tamaño de muestra y es así y esto es bueno me imagino que es porque tú llenas una encuesta y te mandan producto y esto es para dar volumen a tu cabello y no huele a nada pero es súper útil y creo que este tamaño está perfecto para mi cabello y así se usa la bolsita por dentro y es súper linda es mi primera Ipsy como pueden ver ya está ya está sucia entonces lo que no me gustó es que fuera blanca porque de verdad estaba aquí en la peinadora y bueno espero que se pueda limpiar se ve de súper buena calidad me encanta que esté inscrita que es de Ipsy y bueno espero que disfruten el tutorial de este look que es todo rosado y muy pronto voy a traer un look aquí traen descuento de los productos que trajeron y bueno espero chicas que pronto esté pendiente del canal porque va a montar un look de una petición que me hizo Lorena MC que es un look súper sencillo súper suavecito y espero que a todos el mundo le guste porque es lo que yo uso todos los días un besote mis niñas y nos vemos muy pronto hola chicas primero vamos a empezar dándonos unas cuantas capas de esta pintura de uñas Sensation Love at the First Bite luego vamos a hidratar nuestros labios y empezamos a aplicar el concealer de esta manera y ahora aplicamos una mezcla de líquido para hacerlo más cubriente y cubrir todas nuestras imperfecciones sean muy delicadas debajo de los ojos y en esa área porque es muy delicada ahora vamos a aplicar nuestra base con un pensar más grande en todo nuestro rostro y lo vamos a difuminar con la esponja ahora aplicamos nuestro polvo con la esponja de esta manera y ahora lo vamos a hacer con esta brocha lo que vamos a hacer es sellar vamos a aplicar el primer yo en este caso estoy usando el de Urban Decay Eye Potion y lo vamos a aplicar en todo nuestro párpado y por debajo de él también ahora vamos a aplicar ahora vamos a aplicar esta sombra que es Duo Cosmetic y tiene dos partes una shimmer y una mate la mate la vamos a aplicar en todo nuestro párpado móvil de a toquecitos para intensificar el color de esta manera y la shimmer en la cuenca trazando un arco en forma de B ahora con este jumbo de Nikaka vamos a delinear nuestra línea de agua de esta manera y vamos a colocar una sombrita marrón en la línea de las pestañas para definir nuestra mirada ahora vamos a aplicar esta máscara de Urban Decay Curly y ahora vamos a aplicar nuestro blush Sweet Cheeks en nuestras mejillas y un poco de iluminador ahora perfilamos nuestras cejas y aplicamos labial en este caso estoy usando el de Fergie Fushi Van que es bien rosado y ahora para finalizar aplicamos este producto en el cabello que da volumen ¡Suscríbete! 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 mi video y no te olvides de suscribirte si eres nuevo te traeré muchísimos videos más divertidos que este y si quieres estar en contacto conmigo no te olvides de seguirme en mi Facebook donde estaremos en contacto todo el día a toda hora bueno menos en la madrugada quizás no sígueme en mi Twitter ahí podremos mencionarnos publicar nuestros videos lo que sea o simplemente hacer un comentario gracioso en mi Instagram donde podrás encontrar fotos de mis outfits de mi día a día de todo lo que tú quieras y sobre todo de compras de agua y en mi blogger donde podrás encontrar las reseñas de todo lo que hablo en este canal y algo así como un diario personal un besito a todas y muchísimas gracias por ver mi video ¡Chau!